Y el invitado de la noche aquí en la Popular de Telemedellín es Valente, él pertenece al género popular Valente, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes de la Popular de Telemedellín, muchas gracias por esta gran invitación. Valente, muchísimas gracias a usted por haber aceptado nuestra invitación, pero a ver, cuéntanos, ¿quién es Valente? Bueno, Valente es el nombre artístico de este servidor, ya ha nacido hace 13 años esta marca, este nombre que venimos dándole fuerza ya hace varios años. Ahora estamos incursionando en este género tan bonito como es la música popular y ranchera, metiéndole todas las ganas y todo el empeño para que ustedes se lo disfruten bastante. Así es, Valente es el nombre artístico de Jason Alejandro Román, ¿por qué elegiste Valente como nombre artístico? Bueno, como te he contado ahorita detrás de cámara, Valente en portugués significa valiente. Sí, cuando decido empezar pues ya mi carrera como solista, no conocía a nadie de la ciudad, músicos, nada, no conocía nada, entonces estaba solo contra el mundo prácticamente. Entonces yo dije, bueno, esto voy a buscar un nombre que sea acorde a todo esto, decido por Valente. ¿Y por qué en portugués? Porque pues practicaba capoeira, entonces esa cultura siempre me la llevó en el corazón. Ah, vea, a propósito, un nombre también muy deportista. Valente, ¿por qué elegiste la música popular? Bueno, es una música que yo creo que como su nombre lo dice es del pueblo, es de la gente, ¿sí? Sí, historias muy, muy, muy personales de cada, de situaciones muy cotidianas, ¿sí? Contadas de una manera, por decirlo, muy, muy criollas, ¿sí? Sí, por utilizar una palabra para definirlo, aunque ahora la música popular ya no es vista como la música de viejitos o la música así, mira que la música popular ha dado un vuelco muy, muy teso y gracias a artistas jóvenes que la han ido llevando, han cogido ese legado que empezaron otros artistas y lo han mantenido ahí y cada vez se está cogiendo más fuerza. Qué lindo que mencionas eso, que la música popular es de la gente, es del pueblo. Claro que sí, claro que sí. Es que es muy borracho, a ver, ¿de qué surgió eso? No, hay veces, no, mentira, no me gusta, sí me gusta tomarme mis traguitos, pero no hasta el punto pues del exceso. Borrachera nace, a ver, yo quise hacer una canción, bueno, es composición mía, quise hacer una canción que fuera despecho, pero no ese despecho cortavenas, no, la canción es, si tú la ves es más bien un ritmo alegre, sí, no es la canción como aburridora, sí, entonces quise tomar ese punto de partida y obviamente pues la letra recopilando historias que uno escucha de amigos o hasta personales, entonces de ahí van haciendo esta canción que se le fue dando la forma correcta gracias a Georgie Parra también, que es el productor el que hizo los arreglos y todo esto, un gran productor de aquí de la ciudad de Medellín, que ha trabajado con Jesse Uribe, con José Álex y es una persona que tiene unas muy buenas ideas, entonces se encargó de la parte de la música y esto fue lo que resultó, que gracias a Dios ha gustado bastante y esperamos que sigan escuchándola y la sigan programando. Sí, así es, así es. A ver, Valente, ¿se le va a apostar más a esa música que es de despecho, pero como rumbera, así como de doble sentido o de despecho? Bueno, queremos hacer de todo un poco, a mí me gusta, también soy muy romántico, en algún momento quisiera, bueno, por ahí ya hay algunas letras que no hablan de despecho ni de desamor, sino que hablan por el contrario de amor, de sí, sí, que es bueno rescatar todo eso, entonces ahí vienen varias cositas chéveres. Hablabas como de hacer de todo un poco, en ese de todo un poco, ¿se le mediría Valente hacer otros géneros? Claro, claro, por supuesto, uno en este ambiente tiene que estar, yo creo que abierto a la posibilidad de poder incursionar en otros géneros, hacer de pronto colaboraciones con otros artistas, sería algo muy importante y que siempre a la música eso le va a ayudar, porque la gente está refrescando el oído. Qué hombre tan polifacético, ¿verdad Valente? Yo sí quiero preguntarte, ¿de pronto le has abierto tarima a algún artista? Bueno, claro, de hecho, comenzando con este proyecto, la primer tarima que hicimos fue en el estadio el año pasado, abriendo el superconcierto de las flores, eso fue una cosa bacanísima, de locos, de locos, de locos, nos lo disfrutamos demasiado, fue algo que salió de la nada, pero dio muy buen resultado y salieron muy buenos comentarios de allí, y por ahí vienen otras cositas también, otros eventos muy chéveres. Qué rico saber eso, Valente, y esperamos tenerte en la Popular de Telemedellín nuevamente para saber, a ver qué se viene. Por supuesto. Bueno, Valente, antes de irnos con más música, cuéntele a la gente de la Popular de Telemedellín, ¿con quién soñaría abrir tarima o hacer un dúo? Ay, 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 complicado, porque hay muchos artistas con los que me gustaría, por ejemplo, en este momento, un personaje como Jessy Uribe, que es un gran cantante, o sea, me refiero a que la capacidad vocal es impresionante, yo creo que sería uno de los elegidos para hacer algo más adelante, sería genial, si algún día se da la oportunidad, Jessy, si me estás viendo. Por favor, por favor, hágale caso a Valente, lo están esperando para abrirle tarima o para hacer un dúo. No, ya le abrí concierto a él. Ah, verdad, verdad, no. Hace poquito estuvimos en Sabaneta, en una fonda que se llama Mis Dos Potrillos, y el concierto fue Jessy Uribe, Luis Miguel Fuentes, Vallenato, y yo abriendo. Muchos éxitos para Valente. Valente, te quiero contar que nosotros en la Popular de Telemedellín tenemos una sección que se llama El Popularísimo. Ok. En esa sección le damos la oportunidad a un artista de enviarnos un saludo, sea del género popular o del género vallenato. Esta noche, el saludo es del señor Esteban Cardona, ahí nos va a dejar el saludo. Popularísimo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Esteban Cardona, cantante de música popular y rancheras, y los invito a seguir viendo La Popular de Telemedellín. Y te lo dice Esteban Cardona. Valente, él era Esteban Cardona, era el invitado del Popularísimo de la noche aquí en La Popular de Telemedellín. Envíale un saludo y de pronto un consejo para todas aquellas personas que quieren incursionar en la música, tanto popular como vallenato. Claro que sí, Esteban. Un saludo muy especial, papá, a este servidor de Valente. Y mi consejo muy especial, nunca pare, nunca pare de hacer lo que estés haciendo, siempre continuo, porque estamos haciendo crecer el género cada vez más. Así que un saludo muy especial para ti de parte de este servidor. Un abrazo, papá. Qué lindo, un saludo también especial de mi parte. Valente, las redes sociales son muy, pero muy importantes. Déjanos las redes sociales para que te sigan allá en casa. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, en YouTube como Valente Román. Así, nada más. Valente Román, en YouTube ya está el video para que le den clic y lo reproduzcan cada que quieran meter su borrachera. Valente. Valente Román, borrachera, así es. ¿Qué se viene para Valente? Bueno, este resto de año hay que seguirle dando muy fuerte a esta canción. Hay que tratar de posicionarla como se debe. Gracias a Dios hemos recibido mucho apoyo de parte de mucha gente, de las discotecas, en emisoras, también ya nos están dando mucho la mano. Así que esperamos que la canción siga trascendiendo. De hecho, les mando a ustedes un saludo muy especial a la Popular de Telemedellín por abrirme este espacio a ti. Un saludo muy especial y yo espero que nos veamos muchísimas veces más. Claro que sí. Valente, ¿qué es lo más difícil de ser artista? Lo más difícil de ser artista, para mí, es... Dios, te corché. Sí, me corchó, me corchó. A ver, yo digo que cuando uno nace con un pedacito de... con ese chip de querer estar en escenarios, de cantarle a la gente, no es tan difícil. Lo más difícil es no hacerlo, para mí. Cuando me quedo tan... de pronto tiempo muy quieto sin hacer presentaciones, ya es... Ay, bueno, ya quiero, sí, quiero ver la gente, quiero ponerlos a cantar, quiero disfrutar, ese es mi desestrés. Yo me paro en la tarima y ahí es donde me desestreso y me pierdo del mundo. Entonces, lo más difícil para mí es no hacerlo. Qué lindo. Valente, yo le voy a hacer una pregunta un poco, salida del género, porque si yo fuera manager de artistas y lo pusiera a elegir a usted, un cantante para hacer una canción, que no sea ni de música popular, ni de música vallenata, ¿quién sería? ¿Y por qué, claro? Pipe Peláez. Yo sé que me dijo que vallenato no, pero... Romanticón. Sí, 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 yo sé que me dice que vallenato no, pero... pero se me viene a la cabeza unas letras, las letras de ese tipo son increíbles. Y mira, y mira que a Pipe Peláez también se le ha medido a hacer como una mezcla con reggaetón. Sí, sí, total. Por ahí convivo pensando en ti, junto a Malo. Total, total, es que es lo que decíamos ahorita, uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades, así es. Valente, qué rico haberte tenido esta noche en la Popular de Telemedellín, muchísimas gracias. Te dejo el micrófono para que seas tú quien se despida y que le envíe un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias de nuevo a ti, a la Popular de Telemedellín, muchísimas gracias a todos los televidentes. Ya saben, saludos de parte de este servidor y para que programen borrachera, Valente Román para ustedes. En la Popular de Telemedellín, llenos de sorpresas en esta noche y como Ani tuvo su invitado especial como Valente, yo les tengo una muy especial. Ella se llama Angie Agudelo, es cantante de música popular y hace parte de nuestro equipo de la Popular de Telemedellín en el Detrás de Cámaras, hace parte de la producción y todo lo que se realiza aquí en este programa tan bonito que hacemos con todos ustedes los sábados a las 10 de la noche. Pues Angie está aquí en la entrevista conmigo en la Popular de Telemedellín. Angie, bienvenida. Hola, mi Cati. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, aquí, mija, al frente de cámaras para todos nuestros televidentes en este sábado. Qué rico que hablemos un poquito sobre ti para que te conozcan todos los televidentes de la Popular. Claro que sí, mi Cati, pues les cuento. Me presento mucho gusto, yo soy Angie, artista de música popular. Ya llevo en este recorrido musical alrededor de cinco años. Vengo con una superproducción musical que muy pronto, muy pronto se las voy a estar presentando a ustedes aquí en la Popular de Telemedellín. El programa que tanto quiero, por el cual trabajamos cada sábado. Y nada, súper contenta porque he contado con el apoyo de muchos artistas ya reconocidos, Sargemiro Jaramillo, Arely Senado, grandes compositores que le han apostado y han creído en mí. Entonces estamos súper felices, súper contentos. Qué rico, Angie. Este nuevo proyecto, ¿hace cuánto lo soñaste? ¿Cuánto venías planeándolo? Porque sí, ya cinco años estudiando, practicando en el tema de la música. Pero ¿cuándo dices, bueno, vamos a hacer una producción ahora aquí como en? Katy, iniciamos con este proyecto alrededor de tres años. Empezamos con todo lo de la grabación, ahora estamos con todo lo de los videos musicales. Estamos súper, súper contentos, esperando que todo salga súper lindo porque se los queremos presentar. Es un trabajo hecho con mucho amor, vamos de la mano de Dios, voy de la mano de mi familia, que yo creo que es el pilar más importante para el artista. Así es, bueno, Angie, gracias por visitarnos en la popular de Telemedellín. Quiero que compartas nuestras redes sociales, las tuyas, para que aquellos televidentes que quieran conocer más de Angie te puedan encontrar en donde. Claro que sí, mi Jati me pueden encontrar en Instagram como arrobaengiagudelo03. Muy pronto su canal de YouTube para que también disfruten de toda su música. ¡Gracias!